Estamos compartiendo varias inauguraciones en lo que llamamos el Gran Córdoba, por supuesto de la mano de todas las obras que está ejecutando el gobierno de la provincia de Córdoba, nuestro gobierno encabezado por Juan Esquiareti. Hoy en día tenemos la grata noticia de poder dar esto, de que está en Estación Juárez Selman el primer cajero automático. Y como dice el Presidente, estoy segura de que no va a ser lo único que va a estar porque estamos por agrandar la municipalidad para aquel lado y Dios quiera que en algún momento tengamos una extensión de banco porque nuestras empresas, que hay varios empresarios que nos acompañan hoy, están aquí.